no todos versículos del 6 en adelante corintios primera corintios perdón capítulo 2 versículos del 6 en adelante nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del señor y cuando lo hayan encontrado diga un fuerte amén tan seguros amén hemos titulado el sermón de esta mañana la mente la mente de cristo primera corintios capítulo 2 versículos del 6 en adelante vamos lectura a la palabra del señor en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de dios en misterio la sabiduría oculta la cual dios predestino antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si no hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de gloria antes bien como está escrito tanto cosas que ojo no vio ni oído yo ni aún en su vida en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman oramos al señor en esta mañana amantísimo padre celestial pedimos en esta hora una unción de tu espíritu santo sobre esta iglesia y aquellos que están escuchando por radio o aquellos que están viendo por televisión pedimos que puedas hablarnos al corazón a través de esta porción de la escritura señor ayúdanos a ser mejores recibe todo esto como una flora en dolor fragante de principio a fin te lo pedimos en acción de gracias en cristo jesús amén puede sentarse mis amados hermanos la mente de cristo mis amados hermanos tenemos que comenzar este sermón explicando tratando de compartir el hecho de que la mente es una de las armas más poderosas que dios pudo crear y no solamente dios pudo crearla sino que también nos la regaló cuando estamos viviendo en el libre albedrío vamos a retroceder el casete cuando dios creó al hombre le regaló una mente a uno le dio bastante a otro le dio poquito pero todos los que estamos acá presentes en esta mañana o estamos en la radio en la televisión tenemos una mente está bien dicho así una mente o tenemos mente tenemos mente son raras las personas que aún que tienen deficiencias o tienen problemas de psicomotricidad o de lenguaje o de retención retentiva aún ellos tienen mente pero queremos hablar en esta mañana específicamente que aquellos que hemos conocido a jesucristo como nuestro salvador personal tenemos en nosotros ahora que le hemos conocido lo que llamamos la mente de cristo que es la mente de cristo como es la mente de cristo como se comporta la mente de cristo bueno eso lo vamos a desarrollar según el texto que estamos viendo ahora quiero decirle algo toda propaganda que usted ve en televisión toda propaganda que usted lee en los periódicos está inclinada hacia su mente hace poco recorríamos acá una de las avenidas o calles principales de San Salvador y me llamó la atención que hay un gran rotulo una valla publicitaria y dice clasificados y le han dibujado un chile rojo al chilazo ¿por qué? porque quieren atraer su mente hace poco salió una radioemisora acá en el país para los jóvenes decía radioemisora tal tocamos tu mente toda la gente todo el comercio todos sus amigos todos sus novios no es decir todos sus maridos todos sus esposos están queriendo llegar a ese lugar tan sagrado que se llama la mente porque saben que si controla la mente controlan el resto de su cuerpo ahora entendemos por qué decimos que los que conocemos al Señor Jesús tenemos la mente de cristo cuántos de los que están acá somos salvos quiero ver sus manos ok si usted es salvo diga conmigo yo tengo la mente de cristo amén a uno no se le nota pero amén usted tiene la mente de cristo cuando usted tiene la mente de cristo usted es una oiga bien lo que le voy a decir para que salga de aquí pollón para que salga de aquí he hecho un pavo real usted ahora es un ser superior ningún ningún gato inconverso va a venir usted de convencerlo de filosofías vanas ninguna persona como en el ámbito este de walter mercado y todas esas viejas tiracartas y tiradados y la prueba el puro y que se fuman dos puros y agarran su nadie le puede quitar a usted la mente de cristo más sin embargo quiero decirte o advertirte mi querido amigo o hermano en esta mañana que satanás está haciendo todo lo posible porque tú creas que no puedes lograr tus metas él es el único que toca tu puerta mañana mañana diciéndote tú no puedes superar el problema hace mucho tiempo atrás yo le recomendaba uno de los sermones predicados en esta iglesia que me quite la palabra compulsión de su vocabulario porque muchos de nosotros ya sea por la comida ya sea por el amor al dinero por el amor a los negocios u otras prioridades de nuestra vida ponemos la palabra compulsión y vienen a consejería en la mayoría de casos con la madurez que vamos a hablar por ejemplo casos de masturbación de los jóvenes viene eso mire pastor yo no puedo yo tengo una compulsión pero si tu joven tiene la mente de Cristo Cristo puede hacer la obra completa en tu ser señor usted dirá mire hermano yo tengo la compulsión de sonarme a mi esposo yo no soporto cuando él me grita yo le pego soy compulsiva no usted no es compulsiva usted es boxeadora pero usted todavía tiene solución habemos esposos que todo el tiempo estamos compulsivos con que las cosas estén bien hechas otras personas les llaman perfeccionistas pero lo que quiero decirle esta mañana para arrancar con el sermón es que si usted tiene la mente de Cristo tiene la capacidad de salir de cualquier problema que usted tenga y quiero que vaya conmigo en esta hora al versículo 6 del capítulo 2 de primera corintios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez mis amados hermanos no se desespere ante los problemas de la vida que es la madurez yo estuve cambiando de edad hace poco y llegué a los tristes treinta años de edad y comencé a retroceder mi caseta porque cada vez que uno le pasa un cumplea se pone todo nostálgico y comienza y comienza me acuerdo cuando tenía quince que años aquello dice la hermana ya tiene sesenta verdad ay me acuerdo que la cara pues pura barbie jaladita así licito es pura barbie pero dura y pedrada la verdad ay dice yo me acuerdo que yo era buena en el colegio y yo llegaba y agarraba los problemas y yo hacía todo ay me acuerdo cuando mi mamá me regaló el primer abaco todo derecho de huesos de carnero porque no había plástico si se comienza cuando dice señor que es alcanzar madurez la madurez no se alcanza a través de la edad y disculpe la palabra habremos algunos de treinta años que son unos grandes virgos ay jajaja a mi a mi una persona madura no me la demuestra con su seriedad me la demuestra con una sonrisa cuando está atravesando tribulación esa es madurez mire y alguno de ustedes no va a pasar igual que aquellos locos verdad que estaban bajando mangos y de repente me dijo mire porque no te bajas a aquel ese que está maduro y este porque se cayó es que si estaba podrido aquellos locos que creemos que porque somos serios en la iglesia que porque somos serios en el trabajo somos maduros no mi hermano usted no es maduro usted es infeliz porque aquel que tiene la mente de Cristo es maduro y ha alcanzado el conocimiento de la sabiduría que es la sabiduría el temor a Jehová y cuando usted teme a Dios no hay ninguna cosa que lo pueda turbar porque sabe que todo lo que pasa en su vida es la santa y divina voluntad de Dios entonces no se aflija con los problemas muchos de nosotros estamos aquí esta mañana cargados probablemente hay un faltante en la caja registradora del almacén que tú manejas probablemente hay una planilla de tal lugar que tú te la clavaste y estás sufocado y no hayas para donde agarrar y que alguien mañana y vas a inventar otra mentira mi hermano alcanza la madurez en Cristo a través del conocimiento del santísimo como dice el versículo 6 dice la palabra del Señor hablamos sabiduría entre los que han alcanzado importante el mundo no entiende a los cristianos me equivoco en eso cuántos de sus amigos les criticaron esta mañana porque salieron ustedes a las 6, a las 5, a las 4 para venir al culto de las 7 cuántos de sus vecinos se quedaron como nosotros le llamamos los haripolos en chancla con todos los jocotes de fuera una su calzoneta de un jeans cuando tenía como 14 años ella tiene 40 años que no le cierran entonces el puro sí pero se le sale el gran melón con una toalla en los hombros regando el jardín y lo ven pasar a usted como cosa rara y comienzan a criticarlo ¿verdad? miraban ya van a que que le bajen el pisto van esto no sabe lo que es vivir esto no sabe lo que y oiga la hipocresía del mundo esto no sabe lo que es pasar un domingo en familia mi amado hermano esta es tu familia la familia de Dios este es el lugar donde tú tienes que estar de domingo en domingo buscando la presencia de Dios en tu vida gloria al Señor pero el mundo no lo entiende es por eso que el apóstol Pablo es específico y para darte un preámbulo histórico interno del libro de la carta de Corintios la ciudad de Corinto mi amado hermano pongale cojo a esto cualquier parecido es pura coincidencia lo más famoso en la ciudad de Corinto era el prostíbulo más grande del mundo tenía mil prostitutas y varias aficionadas mil era una ciudad extremadamente convulsionada miren íbamos volando de aquí a Miami y nos pasaron un periódico de El Salvador tres homosexuales baleados no sé si murió el otro porque hasta ahí lo vimos estaba en el Rosales a uno le pegaron un balazo en la cabeza a otro en el abdomen y a otro en el hombro y sale la narración de la porción de la noticia y dice yo agarré a mi amiga y la metí al carro están hablando hombres la metí al carro y salió el otro hombre y nos valió a las tres oiga mi hermano si es que es que el pecado está a la vuelta de la esquina y quiero decirte algo si estás en un caso de homosexualismo o lesbianismo Dios ama a los homosexuales Dios ama a las lesbianas pero no ama el homosexualismo ni el lesbianismo Él te ama como persona pero no significa que te va a aceptar con tus desvarios Él te puede perdonar mire pastor son homosexuales claro que si son salvos si han aceptado a Jesucristo como su salvador personal y esa batalla está en ellos y pueda que cause polémica lo que te estoy diciendo no me importa porque la Biblia así lo dice si ellos han aceptado a Cristo como su salvador ellos pueden ser transformados el apóstol Pablo estaba escribiendo esto a una ciudad pagana a una ciudad que había cambiado las iglesias por tabernáculos la influencia del helenismo o de los señores estos griegos eran jóvenes y les decían los padres de familia ya no mande a su niño a la sinagoga que aprenda la ley ya no mande a su niño a la sinagoga a que pueda él estar en comunión con los rabinos y comenzaron a cambiar las iglesias por gimnasios y los griegos comenzaron con la pila de rendirle culto al cuerpo ¿cuántos de nosotros no podemos tener la mente de Cristo porque somos infelices con nuestra apariencia física mi hermano estábamos con el pastor comiendo un día esto y él y yo somos un tanto galanes para comer ¿verdad? si nos va a dar de comer un pollo cada uno mínimo si no ni hablemos los come pollo así le decían los hermanos predicadores en la antigüedad y se sentó al lado de nosotros un hombre yo no sé si era hombre pero tenía semblante de hombre no le voy a exagerar hermano si habrá pesado unas 450 libras era poco pero desde que se sentó no paró de reír y hasta que fue ese hombre está seguro de lo que él es él está contento como Dios lo tiene no que Dios le dio de comer ¿verdad? sino que tal vez su metabolismo no funciona igual y muchos de ustedes están tan secos tan secos que su pijama solo tiene una raya y tal vez la puerta está cerrada y usted pasa a través de la rendija y están tristes pero tú tienes la mente de Cristo no importa tu semblante tú puedes salir adelante mi hermano pero ¿qué pasa? no has alcanzado madurez no estás listo todavía para que Dios pueda bendecir tu vida a pesar de que estamos viviendo en una ciudad tan convulsionada al igual que Corinto es por eso que los estudios de media semana de nuestro pastor usted no debe de perdérselos porque es una carta donde el hombre está tratando de reconciliar ahí el apóstol dice señores aquí están haciendo mal dice la palabra del Señor bien claro que entonces el mundo no entiende la sabiduría de Dios la segunda parte del 6 y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que qué dice ahí gloria a Dios cuántos de los que están aquí nunca van a morir levanta la mano farsantes todos van a morir ¿o acaso creen que los pellejitos que le andan colgando son para siempre? tiene que llegar un día donde le va a dar un banquete como dicen los naturistas a la madre tierra aunque su espíritu va a estar en la presencia de Dios va a ser bueno no todos pero algunos verdad va a haber un cambio y dice aquí que la sabiduría de los príncipes de este siglo va a morir óyeme Bill Gates el hombre más millonario sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy tiene sus días contados y si no viene a Cristo va para el infierno tu tío o alter mercado tiene sus días contados y todo el amor mucho amor que él manda le va a dar amor al cachudo si no reconoce a Jesucristo como su salvador personal sus días están contados dice la palabra Dios no lo digo yo sabiduría y mire conmigo la última parte príncipe de este que que perece ¿por qué les llamará príncipes? porque ellos dominan sobre el reino de Satanás señores porque ellos son personas que muchos de nosotros todavía andamos admirando más que Jesucristo y la prueba es que prefieren leer el horóscopo a leer el proverbio del día andamos todavía boca abiertos se dice o boquiabiertos con eso abierto viendo para allá ay porate pone el primer impacto y el tío Walter y van a poner a ver qué le dice y no no queremos abrir la palabra esta semana estamos platicando y uno de los jóvenes que estaba conmigo mira lee tu Biblia ya ha de hablar de Dios y de Dios y de Dios lee tu Biblia todo el día andamos queriendo es que la Biblia dice tal cosa lea su Biblia mi hermano ahí está el conocimiento ahí está ese Dios que lo va a sacar de esos apuros ahí está en esta santa palabra de Dios no pero los príncipes nosotros son aquellos que están en un estrado vaya mire ahora tanto que admiramos este jugador de baloncesto Michael Jordan ahora él se retira por segunda vez y le ofrece más pistola va a volver se retira por segunda vez y todos dijeron ay se acabó el básquetbol si es que el deporte no lo inventó ese moreno él era un jugador y muchos de nosotros así somos con el Señor ay se fue el pastor fulano de tal ya no voy a la iglesia es que tú no has venido a ver a ningún pastor tú has venido a buscar a Jesucristo gloria al Señor por ello sabiduría fíjese lo que dice que perece todos sus ídolos van a morir yo me he preguntado ¿cómo se llama este Señor que llora lágrimas? llora lágrimas todo verdad no tengo la mente de Cristo que llora diamantes las lágrimas son diamantes saibaba que va a ser se regordete cuando muera mucha gente en nuestro país son seguidores muchos y usted llega a las grandes casas de mucha plata y encuentra la pintura del afro que tiene pasado de moda ya de los sesentas con una bata rosada que no le queda nada bien y le ponen hasta incienso que va a ser que va a ser de los musulmanes están queriendo revivir dioses que no viven están queriendo adorar imágenes de palo que no sirven y si no me crees y crees que está muy grosero lo que te digo abre tu biblia y no lee lo sonido lee lo aquellos que somos seguidores de ídolos de palo bañados en oro que no hablan que no te oye cuando usted todavía tiene al niño de atoche puesto en la casa hay por si acaso pastor y entra al cuarto la señorita y tiene a san Antonio de cabeza ay yo espero que algún día este maravilla se decida por mí ala jajaja ¿cuántos? muchos de nosotros ¿por qué? ¿por qué hemos puesto nuestros ojos en los príncipes y la sabiduría de este siglo y te has olvidado de poner tus ojos en Jesucristo tu único salvador el único que ha sido es y nunca dejará de ser es Jesucristo ¿por qué no pones tus ojos en él? ¿por qué no dices esta mañana yo vine sin la mente de Cristo pero salgo con la mente de Cristo convencido que en el Señor Jesús yo tengo la capacidad de salir de cualquier problema tengo la capacidad de decidir decir hasta aquí llegó este problema no darle larga muchos de nosotros agarramos nuestros problemas y le damos larga y vamos creyendo que Dios está siendo el sordo vamos creyendo que Dios está siendo el que no ve tus cosas Dios las está viendo pero él quiere que tú le digas al Señor yo tengo tu mente como yo tengo tu mente tengo capacidad para cambiar tengo capacidad para ser diferente mi hermano no le tenga miedo a los problemas de la vida pero si quiere encontrar la sabiduría le invito que vaya conmigo a Proverbios capítulo 1 versículo 7 Proverbios capítulo 1 versículo 7 cuando lo tenga diga un fuerte amén falto yo dice la palabra de Dios el principio de la sabiduría es el temor ok que es temor vamos a arrancar por ahí temor no es miedo temor no es pánico la traducción del original para esa porción de la palabra significa respeto diga conmigo temor es respeto temor es respeto sabe que es temor el que le tiene a su papá el que le tiene a su mujer es temor ya viene tu nana guarda esas cosas que no van a ver ahí viene tu papá te le cuide ese es temor y muchos esposos que estamos aquí esta mañana nos la llevamos que nosotros mandamos verdad y que andamos jugando ahí de Casanova y un dos tres llamaditas no vaya a ser que la señora te diga enseñame el estado de cuenta tu celular se perdió mira y quién es esa fulana que te habla por atrás es una prima de la tía de una amiga que conocí yo fíjate tal día ese es temor pero temor a Jehová es respeto como hablamos de respeto para con Jehová Jehová Dios es no cambiarlo por nada ni por nadie lea conmigo la persona de la escritura el principio de la sabiduría es el temor ¿por qué cree usted que dice el principio? ¿por qué no dice la sabiduría es el temor? ¿por qué dice el principio? ay hermano fíjese que buena observación dice el principio porque el resto de la sabiduría te lo da el conocimiento del Santísimo a través de su Espíritu Santo a través de la llenura del Espíritu Santo que tú recibes cuando la aceptas como tu Salvador personal cuando tú vienes a Cristo ya tienes la llave el principio de la sabiduría observaba un hombre ayer en el aeropuerto tenía un libro que decía 9 steps for financial freedom 9 pasos para la libertad financiera y ese hombre estuvo esperando como una hora y el avión subimos al avión y en todo el avión no soltó el libro él quería 9 pasos para estar solvente ¿cuántos de los que estamos acá que tenemos deuda quisiéramos no deber nada levanta su mano gloria a Dios ya no siga fiando pues ay te cae 9 pasos no, ya no compre vaya ese es el problema todos quisiéramos que esta noche el Señor dijera en la hora de la administración de fe en tu billetera te va a aparecer un cheque exacto por la cantidad que tú debes yo fui el primero en gritar gloria a Dios pero dice el Señor ese es el principio de la sabiduría porque cuando comienzas a conocer la palabra de Dios y comienzas a tener un programa de gasto o tú sabes manejar tus finanzas que el Señor te lo enseña también en la Biblia y sabes dónde te lo enseña ¿sabes dónde está la finanza del Señor? malaquí ay ya va hablando otra vez de la ofrenda no te estoy diciendo pues ahí dice tres pasos para salir probadme ahora en esto ahí está tu solución usted no quiere ver tómalo en cuenta y deje de comprar yo me recuerdo el pastor hace muchos años atrás tuvo una campaña anti tarjeta de crédito y le estiraba duro desde el púlpito a tal grado que una compañía tarjeta de crédito le mandó una carta que por favor dejara de mencionarlo porque las ventas habían bajado yo les hubiera contestado bajamos de la propaganda pero ya deje de bajarse a los hermanos también la palabra del Señor es clara el principio de la sabiduría es el temor si tú quieres tener la mente de Cristo si tú quieres agarrar los problemas de la vida al suave como dicen los jóvenes es necesario que entregues tu corazón a Dios este día no te vayas vacío de esta iglesia ni el mejor financiista ni el mejor administrador tiene las matemáticas que Dios tiene preparadas para ti puedes contratar a una compañía que ahora está muy famosa que no voy a mencionar su nombre que llegan todos esos jóvenes recién graduados de universidades caras de Estados Unidos hacerle arqueos a su empresa a dar una nueva proyección pero quiero decirte que la palabra del Señor como lo estudiamos la semana pasada dice mis pensamientos dice Dios no son tus pensamientos y en la segunda parte del versículo 7 del capítulo 1 dice los insensatos desprecian ¿qué dice ahí? entonces ¿a quién están despreciando? ¡A Dios! ¿qué es un insensato? pastor ¿qué es para usted un insensato? un bobo maravilla ¿qué es para usted un insensato? no piensa una persona una persona no cuerda un insensato aquel que vive porque vive aquel que es porque todos son dice la palabra esos son los que desprecian la sabiduría tú probablemente no te estamos queriendo llegar al corazón a través de insultos u ofensas pero sí te digo en esta hora si estás escuchando este programa por la radio si estás viendo este programa por la televisión y estás rechazando el mensaje de salvación de Cristo aquí está tu descripción dice la palabra de Dios los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza aquellos que se rinden aquellos que no quieren seguir ¿cuántos de nosotros acá hemos sido varias veces decepcionados por nuestros maestros por nuestros padres por nuestros cónyuges yo aquí tengo personas de mi conocimiento que han salido de profesionales avanzadas edades ya han logrado metas en sus empresas o en el puesto de gobierno con avanzadas edades y qué privilegio ver esta gente todos los días viviendo a la iglesia leyendo una porción de aquel examen que iban a tener qué privilegio ver que a pesar de que una muchacha tiene que trabajar la mitad del día haciendo pupusas y la otra mitad en un colegio ella está asistiendo a la nocturna para sacar un título qué privilegio y de eso habla la palabra de Dios no rechace la enseñanza recuerda lo que se nos ha enseñado a través de los años a través de nuestro pastor entre el hombre más se prepara Dios más lo usa no se dé por vencido usted al llegar al conocimiento de Dios tiene ya consigo la mente de Cristo no va a haber nada ni nadie que pueda robarle esa paz de su corazón va a tener sabiduría para triunfar en los negocios va a tener sabiduría para triunfar en el matrimonio va a tener sabiduría para triunfar en la relación con su novia usted va a tener sabiduría en cada área de su vida pero es necesario que venga el conocimiento de Dios dirá usted pastor yo ya lo conozco yo ya lo recibí como mi salvador personal si ahora te pregunto cuánto tiempo dedicas al Señor diario para Él exclusivamente cuánto tiempo de tu día dedicas a una buena lectura bíblica no hablamos de cantidad de capítulos hablamos de calidad de lectura cuánto tiempo del día dedicas tú con tus dos rodillas para poder orarle al Señor no que necesariamente tengas que hacerlo pero es una bendición cuando lo haces mi madre hermano yo te digo esta mañana no tengas temor de los problemas de la vida porque dice la palabra de Dios cuando Dios es con nosotros quien contra nosotros regresamos a nuestro texto allá en Corintios ¿lo tenemos? ¿cuánto yo otra vez? dice el versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestino antes de los siglos para la gloria ¿de quién dice? para nuestra gloria sientas orgulloso de ser cristiano mire le voy a preguntar algo a ver aquellos que han tenido problemas fuertes con anterioridad ¿qué era usted antes de venir el Señor cuando un problema llegaba a su casa cuando un recibo que le tocaba a la puerta mire debe usted mil colones de teléfono por llamadas internacionales ¿qué hacía? comenzaba a ver los cuchillos de la cocina ¿verdad? vamos a hacer asaltantes los buses comenzaba a hacer las llamadas o iban los agiotistas al mercado decía mira préstame mil pesos y le decían los agiotistas te lo prestamos al 10% diario y ahí usted firmaba un montón de letras y quedaba sin sueldo por un montón de meses ¿qué hace ahora cuando esos problemas llegan a su casa? ¿qué hace ahora cuando el recibo de la luz viene cargado porque ella tiene microondas ya fue a Electra en la quemazón de precios ¿qué hace usted? yo he tenido aquí gente que toda su vida se han quebrado la espalda lavando ropa y esta Navidad se le regalaron una lavadora claro le dieron la prima las 50 letras se la sopla uno ¿qué haces? ¿sabes qué haces? no sacas la billetera no sacas el dinero sucio que tanto no sirve sino que doblas tus rodillas y le dices señor tengo una necesidad ¿qué hace Dios contigo? las paga porque por lo visto ninguno de los que estamos aquí estamos en Marión ¿cuántas veces te han visto en problemas pero sin salida? y Dios ha ocupado o utilizado a una persona para sacarte del aprieto ¿sabes por qué? Dios es fiel sin embargo cuando te llaman y vas a un trabajo y te están entrevistando y tomas asiento y te preguntan ¿y usted es cristiano? y usted comienza si lo hago no lo hago más o menos o sea le dice el jefe que usted va donde los tales todos no lo hago de volada de cuando en cuando vean conmigo el versículo por favor de la palabra de Dios que Dios predestinó antes de los siglos para la gloria ¿de quién? para nuestra gloria levante su cara siéntase orgulloso porque el discernimiento que el Espíritu Santo ponen usted para los problemas no lo tiene cualquier gente ¿no es cierto que antes los compañeros de trabajo se reían de usted y ahora le consultan antes de hacer algo? ¿no es cierto que aquel que le enseñó usted a manejar tal vez la registradora ¿verdad? como dice el pastor la caja fuerte que la semana guardan por aquí aquí ¿qué le dijo? mira aquí vas a comprar así va a sobrar allá ahora cuando tiene un problema va a donde usted y dice mira yo quisiera que me dijeras ¿qué crees que diría tu pastor si esto? y todos llegamos con esta mentira fíjate que yo tengo una amiga ¿verdad? que tiene un problema fíjate que esta amiga debe como cuatro mil pesos y esta amiga no los puede pagar y que uno le pregunta mira ¿y cómo es esta amiga? mira es chiquita es colochita poco morena y está describiendo eso es ella misma ¿verdad? no ves que soy yo ¿por qué? porque Dios nos toma nos transforma y nos hace luz en medio de las tinieblas vaya conmigo Santiago por favor allá casi al final de la Biblia Santiago capítulo 1 versículo 5 cuando lo tenga diga un fuerte a mí Santiago capítulo 1 versículo 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos como la da y sin reproche y se la que y le será dada mi hermano si usted mire eso es lo que yo le digo no sé cómo cómo puede ser inyectada en sus venas porque lo tengo en la punta de la ley si usted lee escúpalo si usted lee la palabra de Dios y no la entiende si usted es de aquellas personas que acaban de ir a Cristo y abre la Biblia y dice no entiende sabe quién está orando usted el cachudo hombre es el que le está convenciendo que usted no puede es el que le está convenciendo que mira mejor cerrar la hambre mira mejor comprate otra versión de la Biblia comprate una Dios habla hoy comprate una Biblia de lo no sé que mire hermano hermano la Biblia Reina Valera 1969 en la Biblia oficial del tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel ahora se lo voy a explicar por qué pastores que la otra Biblia no sirve no estamos diciendo eso es simplemente que todos los hombres que han querido tamper se dice en inglés o jugar o cuestionar la Biblia han quitado palabras tan importantes como infierno de ella la Biblia es clara la traducción es específica y si ahí dice infierno es infierno y esta porción de la Escritura es clara y específica dice el Señor y si alguno de vosotros tiene falta sabiduría se lo vamos a hablar en buen español como dice nuestro pastor si alguno de nosotros nos faltan diez para el peso piden al Señor mire no hay cosa más fea que no tener buena retentiva sabe usted que es retentiva a las personas que atraviesan los libros y se les queda todo a los otros que no se nos queda nada solo el precio que pagamos por libro tan caro este libro verdad y nunca lo leen eso sí se nos queda pero no se nos queda el contenido si usted tiene problemas de retentiva piden al Señor y quiero hablar en esta hora a los estudiantes que mañana inician el ciclo uno de mil novecientos noventa y nueve como es su servidor vamos a arrancar la mañana con matemática uno y yo no sé ni multiplicar y yo me voy a sentar y yo dije mire señores yo voy a pasar esa materia aunque me cueste comprar al maestro yo paso esa materia porque ese señor no me manda los diez para el peso me manda el peso para hacerlo al profesor si alguno está falto y si tu papá te dice esta noche vas a fracasar vas a fracasar vos deberías hacer otra cosa para la universidad no vas a servir mira sabes que le dice la esposa ay amor venite para la casa vas a perder el tiempo ay si ya nos casamos ya los dos tontos 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 ay que importa no claro que no usted tiene la mente de Cristo y eso le da la capacidad para salir y emprender cualquier cosa y triunfar en ella no hacer las cosas a medias ser un hombre como dijo nuestro pastor un hombre de decisión oiga bien lo que le estoy diciendo dije un hombre de decisión no de pedantería nosotros agarramos a nuestras mujeres como que son muñecas así como dice el pastor un hombre de decisión me voy con la otra no, no, no un hombre de decisión es aquel que sabe decir no al pecado un hombre de decisión es aquel que sabe regir sus hábitos alimenticios un hombre de decisión es aquel que sabe decir sí cuando es debido y decir no cuando ofende el nombre o la gloria o le resta poder al testimonio de Cristo que está alrededor de nosotros ese es un hombre ese es un hombre de decisión pero si tú no eres un hombre de decisión sino que andas medio indecidido verdad ojalá que sea en el buen lado la palabra dice la palabra de Dios que la puedes pedir a mí lo que me encanta dice Él se la dará sin que dice ahí reproche ¿sabes qué quiere decir? que no importa en qué estado pecaminoso como dicen por ahí tú estás viviendo Dios te la va a dar Dios no te va a decir mira hermano no te la voy a dar porque tú no viniste el domingo pasado yo no te la voy a dar porque tú no vas a ganar almas dice la palabra Dios Él le dará sin reproche mire mi hermano ¿sabe qué es la bendición de estar en Cristo? ¿sabe qué es la bendición de estar habitando en un lugar tan divino como es la presencia del Señor? es que a tu pasado no le importa es que a tu pasado y como estás y cuantas veces vuelvas a caer Él te va a volver a levantar y te va a decir hijo te voy a dar sabiduría nuevamente sin reproche muchos de nosotros hemos perdido materias en la universidad materias en un colegio grandes bendiciones de Dios porque creemos que nos van a reprochar nuestro pasado porque le fallamos al maestro con un trabajo porque mire yo quiero hablar en esta hora de aquel personal docente que va a entrar a trabajar ahora ya en febrero y las escuelas públicas que ya están trabajando muchos maestros nos gozamos cuando aplazamos a la clase muchos maestros nos gozamos cuando los padres vienen a nosotros y los padres dicen ¿no habría algo que usted pueda hacer por mi hijo? y dice el maestro no, lo siento mucho su hijo no tiene solución quiero decirte que si el 50 o 60% de tu clase no está pasando tu materias no es mal alumno es mal maestro porque el 99.9.9.9.9% de las cosas que Dios hace como maestro en nuestras vidas se nota la diferencia ¿por qué? porque tenemos un excelente maestro porque dice la palabra del Señor le da lo conmigo el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será nada que bendiciones tener cosas en abundancia ¿cuántos de nosotros a diario nos despertamos por la mañana y decimos Señor gracias por la abundancia gracias porque tengo zapatos aunque sin suena Señor pero tengo el cascarón ¿verdad? denle gracias él la dará abundantemente no le pida poquito a mí me encanta la expresión del pastor ya déjese de boberías no pida peticiones de apeseta pídalas de a millón pida los imposibles que en eso se glorifica Dios Señor Señor te pido que este año me des un aumento de unos treinta pesos Señor si es tu santa voluntad para que el día que me den mi aguinaldito te pueda poner quince porque el trato que hice con mi Señor usted pide al Señor en esta época que en este año su jefe se vaya y que le den usted la plaza de patrón aunque no sabe leer ni escribir por la fe lealo conmigo yo no sé si estoy equivocado el cual la da todos abundantemente y sin reproche y le será es un hecho cuantos quieren pedirle más sabiduría a Dios para conducir sus vidas esta mañana lo crees verdaderamente entonces tú tienes la mente de Cristo es un hecho claro que va a suceder pero en primer lugar como decíamos es necesario que vengas al Señor en segundo lugar es necesario el conocimiento del Santísimo a través de la lectura bíblica de la oración en tercer lugar es necesario que le digas al Señor yo necesito sabiduría y dice el versículo 6 por favor vea conmigo pero pide con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no pienses pues quien tal lo haga que recibirá cosa alguna del Señor una de las cosas que yo más aprecio del pastor el cual es mi papá para aquellos que no lo conocían es que nos ha enseñado a hacer lo mismo siempre vamos para veinti no sé cuántos años veintitrés años y aquí los cultos son iguales oración un himno oración tres himnos cuatro coritos anuncios ofrendas sermón invitación despedida pero los hombres las religiones los cultos las falsas sectas han querido venir a innovar al Señor han querido venir a cambiar lo que la Biblia dice agarrando traducciones vanas de la Palabra de Dios Dios habla hoy la Biblia es excelente Biblia yo tengo una en mi colección de Biblia pero no es la inspirada palabra de Dios la cual viene traducida en el original no lo es porque ella no te dice que vas a perecer en el infierno sino que vas a pasar a un castigo postrero se llama infierno y así como las palabras de Dios están específicas en esta porción de Santiago tú la puedes apreciar también y apreciar y hacer tuyas las bendiciones que aquí te describe hacer lo mismo dice la Palabra de Dios en el 8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos si tú andas buscando un segundo toque del Espíritu Santo te equivocaste de iglesia si tú andas buscando una experiencia emocional con Cristo te equivocaste de iglesia ve los carismáticos allá te van a hacer saltar pero el único que te va a hacer saltar de gozo se llama Jesucristo y está aquí esta mañana si tú lo quieres recibir es tiempo que abras tu corazón gloria al Señor pero quieres sentirte lleno quieres sentirte exaltado quieres levantar tus manos no es pecado levantar ni exaltarse siempre y cuando tu adoración para Cristo sea clara y directa no seas como las ondas del mar tú que andas de iglesia en iglesia de religión en religión es tiempo que conozcas a Jesucristo y entiendas que solamente a través de Él vas a llegar al conocimiento de la vida eterna no habrá papa ni cura ni monje que te pueda llevar a la gloria de Jesús dice la palabra de Dios que no hay nadie que te pueda llevar a Jesús a Cristo sino solamente Jesús un camino un camino ya es tiempo que nos pongamos las botas y comencemos a poner la cara en alto con aquellas personas que dice a Jesús a través de María negativo tú me lo puedes mostrar en la Biblia yo te creo y me convierto tu religión y te pido disculpas en televisión y en radio pero dice la palabra del Señor que no es así si tú esta mañana quieres renovar tu espíritu quieres tener la mente de Cristo quieres ser una persona más pudorosa o pulcra y te cuesta tienes compulsiones tienes problemas es tiempo que le digas al Señor Señor yo quiero tener el conocimiento del Santísimo y para terminar te invito que regresemos a nuestro texto allá en Primera Corintios dice la palabra del Señor pero el hombre natural en el versículo 14 no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se anda discernir espiritualmente dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿sabe por qué? porque Cristo borró su pasado probablemente está sentado aquí dice lo que está diciendo ese joven o ese muchacho o ese viejo no tiene razón estará diciendo no yo me quedo con mi religión así nací y así me muero pues quiero decirte que no has camino al infierno podrá decirle yo así como estoy estoy bien mejor voy a renunciar a mi carrera universitaria mejor ya no voy a ser yo arquitecto ya no voy a ser médico ya no voy a ser odontólogo no voy a ser misionero recuerda las palabras de nuestro pastor entre el hombre más se prepara Dios más lo usa y dice la palabra del Señor que para el mundo no es bueno lo que estás haciendo no es bueno estar en la casa de Dios pero quiero decirte algo en esta mañana para terminar cuando tú vienes al conocimiento del Santísimo y la mente de Cristo entra en ti a través del Espíritu Santo no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios vamos a orar en esta hora Gloria al Señor Amantísimo Padre Celestial agradecemos en esta mañana por la porción de la Escritura que hemos podido leer agradecemos Señor por la vida del Apóstol Pablo y esa primera carta Señor enviada a los Corintios gracias Señor porque a través de ella hemos logrado entender que nosotros como creyentes podemos tener la mente de Cristo Señor Señor en esta hora yo te quiero pedir por todas las personas que estamos presentes acá en la iglesia aquellos que escuchan por radio o están viendo por televisión Cristo toca sus corazones hables entender Señor que tú eres un Dios de poder que puedes cambiar la mente de las personas aquellas personas que creen que nunca iban a triunfar en Cristo somos más que vencedores tócale su vida Señor que se ponga de pie Dios te bendiga 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 póngase de pie y ven al Señor en esta mañana Cristo Jesús haz la obra completa en ellos no permitas que nadie se vaya vacío esta mañana que aquellos que estamos faltos del conocimiento de Dios puedan venir a ti en esta hora toca sus corazones ministra sus vidas Padre y para aquellos que ya te conocemos oramos en esta hora que ese primer amor que tal vez hemos perdido pueda volver a nosotros Dios te bendiga mi hermano bienvenido a la familia de Dios Dios te bendiga y tú que estás viendo por televisión tú no eres la excepción te invito de todo corazón que puedas aceptar a Cristo como tu salvador personal no pongas tus ojos en la religión ella no te puede llevar al cielo no pongas tus ojos en los pastores religiosos porque no te podemos llevar al cielo mas pon tus ojos en Jesucristo pídele al Señor que eres de sabiduría para que puedas comenzar a entender las cosas que Dios tiene preparadas para ti ora por tu familia tómales de la mano y entrégate en esta hora a Jesucristo tu salvador no nos cambies porque aún hay más para ti y seguimos en la iglesia con la invitación el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 colonia escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Amigos de Israel Andil Amigos de Israel es